¡Suscríbete al canal! Y también, en nuestro corazón, siempre de niños, tenemos a alguien en un lugar muy especial, a nuestros maestros, a ellos les pido que les damos un fuerte aplauso, por lo que nos ayuda. ¡Suscríbete al canal! Y que siempre lleven la felicidad a todos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres. Ustedes son la dicha de todos nosotros. Reciban de mi esposa Lucía, de un servidor, un abrazo y un beso a todos ustedes. ¡Muchas gracias!